... Bueno, estoy en disfraces Coyhaique aquí en la calle Razuri. La verdad la cosa es que disfrutando estos más de 550 disfraces que hay... ...para todo público, para toda edad, para niño, para niña, para jovencitos, jovencitas... ...para adultos, para adultos mayores. Hoy día la vida también es una alegría. Y por eso que hemos venido acá a darle un saludo a esta emprendedora empresaria... ...que partió con 40 disfraces en el 2010. Hoy día tiene más de 550 acá en su local. Así que un saludo especialmente para el Día del Niño que se nos acerca... ...para darle también las felicitaciones a esta empresaria regional. Me busqué un sombrero de la Cosa Nostra para entrevistar a Camila Godoy Burgos. Camila, cuéntame el emprendimiento de la mamá, cómo llevas, cómo tú lo has visto crecer. Bueno, mi mamá partió hace 3 años más o menos con 40 disfraces. Ahora ella tiene más de 550, ha avanzado mucho. Ella es muy preocupada de su tienda. Se dedica a lavar sus disfraces, los plancha. Se preocupa de que siempre estén en buen estado. Y que la gente siempre llegue y se vaya contenta. ¿Cuáles son los horarios de atención que tienen ustedes? Mira, de lunes a viernes, en la mañana es de las 11 a la 1. Y en la tarde desde las 3 y media hasta las 7 y media. Y el día sábado es de las 11 hasta la 1, 1 y media más o menos. Igual si a ella la llaman de repente y es como algo urgente, ella puede atender. ¿Y tú te sabes el número de teléfono o sí? Sí, 224-6244. Bueno, ahí estamos. Un emprendimiento, ella me dice que es una microempresaria. Yo digo que ha ido creciendo y nosotros la hemos venido a saludar y a felicitar por su emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!